DJ Juan Huaman Caminaría el mundo entero Para llegar a donde estés Y viajaría el universo Con tal vez sentirte Ahora avísame Con ayer Como antes A besarme fuerte Bésame Un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma Anda solo, bésame Con aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo Mi nena, bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Estoy a solo un beso de entregarte el corazón De revivir aquello que pasamos juntos Hacer un beso de volví a encontrarle La solución a algo que no tiene cura Que me lleva a la locura Con tan solo un beso Hey, dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma Anda solo, bésame Hey, dame un beso de esos que me llegue al alma Mi nena, bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Baby, sabes que te amo Que eres todo lo que siempre soñé Para mí De ti me enamoré Tú mi bella princesa La que tanto amo Y le cantaré Te amaré Nunca te fallaré Yo te protegeré Entre mis brazos Te amaré Nunca te fallaré Yo te protegeré Entre mis brazos Nadie sabe Estoy muy bien Que me muero Y esa pronto, majo Nadie sabe Que me muero Nadie sabe Que me está muriendo Que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver Que me arrodite El dolor Nadie sabe Cuanto yo te pienso Cuanto todo en este infierno Nadie se imagina Que detrás de mi disfraz No te puedo olvidar Ya no te olvido Que estoy llorando Subiendo Muriendo Vuelve conmigo Que me estoy cayendo Y no te tengo Aquí conmigo Ya no te olvido Que estoy llorando Subiendo Muriendo Conmigo Que no me estoy cayendo Y si no te tengo Me siento perdido Y aquí mi corazón No se levanta Y es que yo también Arrepentido Que mal Y sé que eso Tú no lo aguantas Por más que trato Me despeño Nadie sabe Nadie sabe que me envelo Nadie sabe que me envelo Nadie sabe que me envelo Espera Espera Por favor No te vayas Analiza Y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras Cuanto yo a ti Te amo Y estar contigo Es lo que me hace Más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Te amo Si tú supieras Cuanto yo a ti Te amo Y estar contigo Es lo que me hace Más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Quisiera entender Por qué motivo No me puedes creer Si yo soy hombre De una sola mujer Te lo he demostrado Y mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar Que dudes De toda mi fidelidad Y ahora me grites Que yo a ti Te engaño Porque no es verdad Si tú supieras Cuanto yo a ti Te amo Y estar contigo Es lo que me hace Más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Hello Contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte Pa' sentirte al lado mío Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? ¡Dónde te has ido hoy! ¡Dónde te has ido hoy! Así que quiero más Yo aprendí Yo aprendí A ser feliz Y aún estando Moribundo sonreí También aprendí A vivir sin ti Cuando te necesité Y no estabas aquí No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer No debiste No debiste que se siente Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Que te roba Lo que sientes Y te deja Casi en la muerte Entiende Entiende Que estoy diferente Y de tu trampa Soy un sobreviviente Tu amor es cosa de ayer Que no debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Oye, mi amor, quizás he cometido uno que otro errores, pero nos amamos, ¿cierto? Me sigues amando, amando, aunque sea un tonto, un torpe, no me sigas queriendo, veniendo Aunque sea el tonto más tonto que exista Me sigues amando, no sé lo que pasa, me sigues amando Me sigues queriendo, te he mostrado muchas cosas por eso Tú me has enseñado lo que es el amor, nadie como tú me ha enseñado eso Eres perfecta que a veces me el corazón, y nunca habrá nadie que pueda separarnos Y aunque a veces me furtó amar, contigo amor yo sé Que por ti yo voy a cambiar, porque me amas, porque te amo Y nada más, tengo que decirte amor, que eres la persona que a mí me enseñó A mí me amas, que te amo, y nada más Tengo que decirte amor, ya vienes la persona que a mí me enseñó, ma Vienes la persona que a mí me enseñó, ma Vienes las personas que a mí me enseñó, ma No sé si esta noche estarás donde te conocí No sé si será que me enamoré de ti Y es que después la primera vez que yo te vi, que yo te encontré Mi vida cambió Y es que desde la primera vez que bailamos y que te besé Mi vida cambió Y hoy quiero verte amor, salgo a buscarte No te dejo a escapar, te voy a encontrar en cualquier parte de la ciudad Y hoy quiero verte amor, quiero besarte una vez más No puedo evitar, esa noche me flechaste el corazón No tengo casa frente al mar, ya terminó No tengo una más cerca, ni una mansión No tengo un carro, un tropeón, tampoco tengo dinero Pero yo sigo y casi sé Esta noche me vamos a arrumiar, yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pagar, yo quiero estar contigo No tengo una madre, pasarla bien Las horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Como un piso que me amarra aquí, yo sigo deseándote Y cuando cae la noche yo imagino que estás contigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar, te juro que no quiero despertar Y vuelvo a saber la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que no te tengo Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, yo lo sé que no te dejé de querer Porque ofrecí en la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname No te lo mejoré Mami, te encontrarás que yo fui el hombre que te hizo mujer El que te llenó de placer Y esa clásica ya posee Amor, sabes que me está poniendo de dolor De que te fuiste perdido el control Pero solo quiero decir que seas tú la dueña de mi Amor, sabes que me acuerdo por ti Aunque siempre haga difícil vivir Todas serás tú la que llorarás por mí Yo cantarás la noche en que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciaban, nena Esos momentos que junto a ti lo pasamos Me la besabas y me decías que amo Con el tú y yo hacíamos el amor Una noche sin ser y llena de pasión Un cuerpo junto al mío dándonos calor Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Y llorarás Tengo la de nadie que te cante una canción Cuando en los brazos tú no sientas la pasión Como la que yo te brindaba Se quedaba así con mi corazón Sabes que me estás muriendo de dolor Desde que te fuiste perdido en control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Yo quiero que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Serás tú la que llorarás por mí Sabes que me estás muriendo de dolor Desde que te fuiste perdido en control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Cuando yo quiero que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Cuando serás tú la que llorarás por mí Atención a todas las unidades Llamados de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparece ataque cardíaco Necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Lo que es muy duro es la prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Existe medicina Doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos Arréstate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock De tu calor Un suero de cariño es lo que me toca Quiero que me de respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Hay un hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Lo que es muy duro es La prueba Y abrázame Y dime que me amas Abrázame Y dime que me amas Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he desconocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Baby te quiero Baby te quiero Baby te quiero Desde que te he desconocido Yo vivo tan feliz Yo vivo tan feliz Y como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida en este instante abrazarte A tu vida muchas razas regalas Y es que me amas 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 Y es que tú eres conocido, yo vivo tan feliz. Baby, te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, baby, te quiero. Yo te quiero, tú me quieres. Yo te quiero. No sé por qué ella no viene. ¿Ves, wey? Sabes que por ti me muero. Vamos. Yo te quiero, tú me quieres. No sé por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. Ya ni como ni consigo tener tonto, me propongo que el problema es llegar al fondo. Tu amor en mí llegó muy hondo, no me vuelve pronto. En la situación tonto y sigo aquí comiéndome un cable. Como si fuera vulnerable, lo nuestro es inevitable. Las ganas de comer no son palpables, es intocable. Estar contigo es algo saludable. Oye, mami, yo te quiero, tú sabes. Tú me quieres, no sé por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. Yo te quiero, tú me quieres, no sé por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. Yo te quiero, no sé por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. Dejemos los insultos, dejemos que el asunto nos venga a punto. Hacerte mía y pesarte todo. Hacerte en tu cuerpo, en tu movimiento. Hacerte mía y pesarte todo. Hacerte en tu sufrimiento. Hacerte en esto. Quiero hacerte mía y pesarte todo. Hacerte en tu cuerpo, en tu movimiento. Hacerte mía y pesarte. Hacerte en tu cuerpo, en tu sentido para que ella warra lohy. Gracias.